Hola que tal amigos, es de que les habla Javier Barbosa, sonido Mancata Amigos míos los invitamos a que se suscriban, le den like Y por supuesto compartan los videos de mi compadre Pepe, Pepe TV Allí en Youtube, Javiercito Barbosa, sonido Mancata En este momento, sí señor Y este vamos a dedicárselo A toda la gente que viene A la gente del cielo Dedicado a aquellas personas Que desgraciadamente, sí señor Se nos han adelantado en el camino A un tema dedicado Con mucho cariño es al cielo Para Miguel Martínez Sonido Samurai Dedicado de parte de mi compadre Rolas Para San Angelito del cielo Con mucho cariño De su hermano De su mami De toda la gente que lo sigue extrañando aquí en México Aquí en la tierra Dedicados a ustedes En esta pandemia La vida la has arrebatado A una persona Dedicado A aquellas personas Que nos ven Que nos miran desde el cielo Esto se llama Recordando A un Samurai Tino Ávila La agrupación de los pijotes Vamos a ganar Porque esto Se escucha Más perro Esto se oye más perro Así lo recordamos A todos los angelitos Oye que va He salido al cielo Para Corquito y Jovan Bañaneli y Valeria La familia rojano Hasta el gabato Van al sonido Su parlamento Y los llamados infieles La familia mexicana Palma y Grecia Están bien Doña el look Y el viernes Unas son de San Miguel Ayer en la México Lindo Esto se llama Recordando A un Samurai Tino Ávila Así lo recordamos Mi amor No quiero mucho Punto de cerveza Vale a mis hermanos Para mi princesa Anime pequeño El garcito ¿Cómo se llama? Tino 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 La gran bandota La gran familia mexicana Tino La gran familia chica Tino La gran familia mexicana write rira La gran familia mexicana ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Toda la vida! Gran familia Sonar el famoso yo Y el barrio alto ¡Vamos a bailar lo dicen! ¡Muchos dicen dos y tres! ¡Mate decimos tres, dos y uno! ¡Vamos a los garrugos! ¡No maté ninguno! ¡Todo el barrio dista! ¡Van al Cholo Scapi! ¡Jol y Juanito! ¡Él por la gente de la Colombia! ¡El León Falón! ¡La familia mexicana! Así lo recordamos A todos los angelitos Que nos ven y nos cuidan Allí en el cielo Su vida pura sonrisa ¡Su corazón alegría! ¡Con 24 de a mí! ¡La vida le quitaría! ¡Cuál famoso Polguita! ¡Hasta el cielo! ¡Que nunca se nos olvida! ¡Payasotes locos! ¡La pura chico de tierra! ¡Jol y Juanes Carimo, Kiki! ¡El Cachorro, York! ¡Los dichaquilos que faltaron! ¡Locos de Yala! ¡Jol y Santa! ¡Nos como policía ni federales! ¡Baino de Margotos! ¡Auténticos originales! ¡San Miguel Ayala! ¡Eran familia mexicana! ¡Jol y Santa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oye! ¡Miquelcita, Guadalupe! ¡Miquel desde mi lado! ¡Cuidame, dice el amigo Luis! ¡Aquí en cualquier lugar! ¡Jol y Santa! ¡Jol y Santa! ¡Jol y Santa! ¡Jol y Santa! ¡Estos oyen más, perros! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Tv es Miquel! Y como dice Cero por cero, cero La México es linda Siempre va primero Va a reírse El sabor y frío El grupo Siempre contigo Para Pepe Yudas Mi compadre de producción Muñoz, muchas gracias Vamos a bailar Porque de esquina esquina, como no botas, a Rufos Barrio Isla, la mejor flota. Alejandro el criminal, yo solo soy yo, Juana Borrega Tecorral, Alfredo Fabián. En el final nacimos, en el barrio nos conocimos, una banda insinua. Baitasos locos los pusimos, San Miguel la nueva, cuatro la niña. La familia mexicana, el famosote Monkiki, Scali, Scali, Pico Cherri, Saco, Joker, Scali, Luca, Lobo, Shaggy, Dominic Arnalito Rodríguez. Yaco Nizar, en el cielo, Manaví, en la tierra, Satanás, San Miguel la nueva, amigo lindo, Manaví, Patre G, Stania Arnalito Rodríguez. Doña Judas Devin, son esa verga familia. ¡Sí, señor! ¡Buenzada! ¡Buenzada! Esta noche, va a mirar a mi TV. ¡Hasta el cielo! Siempre nos recordamos con Javi Barbosa en este abrazo.